¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla, Cerro y Trevilla Grupo Grupo Magallín ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Y para toda la banda sonidera ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú La mera cumbia Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú So, 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 so Wepa Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Adiós 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 Adiós